Máscara No, 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 ya nos ponemos a bailar ahorita. Le ofrezco una cervecita, una cervecita. La cervecita, una cervecita. La cervecita, una cervecita. a 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 Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo no debo abrir, no sé algún tunar estar, porque si me enfado, los voy a paliar. Siempre nazaré, yo soy carpintero, de nombre poseer. No me importa el nombre, déjenme dormir. Porque ya les dije que no he de abrir. No nos conocía. Y aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría. Todos al considerar que Jesús, José y María, José y María nos vienen a visitar. Humildes peregrinos, Jesús, María y José. Humildes peregrinos, Jesús, María y José. El alma damos en prenda de mi amorosa fe. Humildes peregrinos, Jesús, María y José. El alma damos en prenda de mi amorosa fe. Reflexión para el sexto día. Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Aunque yo no dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Nosotros, como bautizados, estamos llamados a ser luz del mundo, predicando el evangelio del amor, con el ejemplo del trabajo pastoral que realizamos y dando testimonio de su palabra con nuestras vidas. Para valorar la sencillez, sencillez que es la virtud de las almas grandes y de las personas nobles. Sencillez que fue el adorno de María de Nazaret, tal como ella misma lo proclama en su canto de magnificación. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Navidad es una buena época para desterrar el orgullo y tomar conciencia de tantos males que acarrean la soberbia. Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás como la sencillez y ningún defecto nos aleja tanto como la arrogancia. El amor solo reina en los corazones humildes, capaces de reconocer sus limitaciones y de perdonar su altivez. Es gracias a la humildad que actuamos con delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando la sencillez de un Dios que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Crecer en sencillez es un estupendo regalo para nuestra relación. Recordemos que en la pequeñez está la verdadera grandeza y que el orgullo acaba con el amor. Somos luz del mundo en nuestro trabajo pastoral, en nuestra vida diaria. Con la venida de Cristo al mundo vendrá la salvación para toda la humanidad. Cristo nos traerá la luz de la verdad y nos liberará de las tinieblas del pecado. Si todavía no estamos alegres en lo profundo de nuestra alma, es porque no conocemos suficientemente a Cristo con su mensaje liberador. Señor, pidamos a Cristo Jesús que nos ayude a experimentar siempre más su presencia en nuestra vida. A cada petición vamos a decir todos juntos. Te rogamos, oyenos. Te rogamos, oyenos. Para que te conozcamos y te amemos cada día más, oremos. Te rogamos, oyenos. Para que tu venida nos llene de paz y de amor, oremos. Te rogamos, oyenos. Para que el mundo entienda que la verdadera paz consiste en amar a Dios y amar al prójimo, oremos. Te rogamos, oyenos. Para que el Papa no se desanime en las numerosas dificultades presentes, oremos. Te rogamos, oyenos. Para que nuestros gobernantes se acuerden que fuera de ti no hay verdadero progreso ni verdadera armonía, oremos. Te rogamos, oyenos. Para que cada día te esperemos con sincero deseo, oremos. Te rogamos, oyenos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Digamos todos juntos, que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. Todos. Que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. No te enojes, Señor, ni te acuerdes del pecado. Mira tu ciudad santa desolada, desierta estación. Jerusalén sin hijos. Desolada está la casa de tu gloria, donde siempre te alabaron nuestros padres. Todos. Que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. Te ofendimos, Señor, y quedamos sin tu favor. Fuimos como las hojas arrastrados, o el viento nos llevaron nuestras maldades. Apartaste tu mirada de nosotros y nos vistes prisioneros al pecado. Todos. Que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. Vuelve, el rostro del Señor, al dolor de los cautivos. Manda tu salvación, el Rey Cordero, que arranque nuestro yugo y nuestro cautiverio. Haz que venga de la piedra del desierto hasta el monte de la hija de Sion. Que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. Consuelense los hijos del pueblo que he amado. Pronto vendrá a vosotros la salud, porque están aflitidos con el dolor presente. Yo vendré y te salvaré. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios, tu Redentor. Todos. Que los cielos lluevan al justo y la tierra germine al Salvador. Oremos. Oh, Señor, que todos los años nos alegras con la celebración del misterio de tu nacimiento. Concedemos la gracia de recibirte con un corazón puro y disfrutar de tus alegrías ahora y por todos los siglos y de los siglos. Amén. Repitan después de mí. El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Y su esplendor nos llenará de gozo. Y su esplendor nos llenará de gozo. El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Y alumbrará los ojos de sus siervos. Y alumbrará los ojos de sus siervos. El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Alumbrará lo oculto en las tinieblas. 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 Y el Cristo será la luz de las naciones El Señor vendrá, aleluya Que sea bienvenida, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea Que sea bienvenida, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea Que niña querida, la madre más buena de amor pura el alma Le damos en prenda Que sea bienvenida, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea En ella por siempre amorosa entera Con tu casto esposo, tu morada sea Que sea bienvenida, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea Jamás te separes, bienvenida sea la esperanza Vida el nombre en la tierra Que sea bienvenida, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea Viajeros bendita, bienvenida sea la hermosa María Glor de Galilea Glor de Galilea Oh peregrina graciada Oh peregrina graciada Oh bellísima María Yo te ofrezco el alma mía Yo te ofrezco el alma mía Para que hoy vengáis posada Oh peregrina graciada Oh bellísima María Yo te ofrezco el alma mía Yo te ofrezco el alma mía Para que hoy vengáis posada Oh peregrina graciada Oh bellísima María Yo te ofrezco el alma mía Para que hoy vengáis posada Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Castísima Madre Inmaculada Madre Virgen Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Paso Espiritual Paso Insigne de Devoción Paso Precioso de la Gracia Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de todos los Santos Reina concebida sin el pecado original Reina llevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Reina de la Visericordia de nosotros Bajo de tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Sobre que gloriosa y bendita Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y perecedores Y alcanzados por nuestra sociedad Y en nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Gracias Padre Santo Porque nos has permitido llegar hasta aquí Gracias por todo lo que nos has dado hoy en este día A veces sin merecerlo porque somos hijos ingratos Pero tú eres un Padre amoroso Nos perdonas y nos amas Por eso nos das todo Gracias Padre Santísimo Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches a todos Buenas noches Amén 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 Gracias por ver el video 2, sí, ok, sí, ok, solamente checando audio, está ahorita no, chico Marito, sí, ok, 2, 2, 2, ok, sí, 2, 2, checando audio, sí, ok, 2, 3, 4, 5, solamente checando audio, está ahorita no, de raza, claro que sí, Marito, ok, 2, 2, ajá, ahí está, Marito, ok, 2, 2, ahí estamos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.